y a responsable del área de transformación del IDEPA, que os mostrará todas las novedades sobre el programa de ayudas a la transformación digital. También hablará Jaime Fernández Cuesta, responsable del área y más demás y empresarial del IDEPA, que os hablará de la convocatoria de cheques y finalmente Ángeles Silverio, coordinadora de la Sociedad Regional de Promoción del Principado, que os dará todos los detalles sobre el fondo de industria 4.0 de la SRP. Carlos García Morilla, adelante, cuando quieras. Buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos esta mañana para exponeros las ayudas que desde el Gobierno del Principado y el Instituto, en este caso de Desarrollo Económico, ponemos a disposición de las empresas para lo que es la transformación digital de las mismas. Voy a intentar compartir la presentación, no soy un hábil en esto, pero bueno, vamos a ver si tenemos suerte. Isabel, ¿hay gente que comenta que no se oye? No lo sé. Nosotros escuchamos perfectamente. No sé, ¿algún problema del propio ordenador? Dicen que sí, nada, nada. Es que hay alguien que ya comentó un par de veces, parece que ya sí. Perdona, Carlos. No, no, no. La pregunta mía es, ¿se ve la presentación? Sí, se ve. Vale, vale, perfecto. Bueno, pues voy a empezar a explicaros brevemente la convocatoria de ayudas a la transformación digital que el IDEPA pone a disposición de las empresas. El objetivo es muy sencillo, es mejorar la convocatoria de las empresas apoyando proyectos de inversión relacionados con la implantación o el desarrollo de soluciones en el ámbito de la industria 4.0. Son soluciones que pueden abarcar implantación en los procesos, en los productos, en el modelo de negocio, pero siempre relacionados con el ámbito de la industria 4.0 o de la transformación digital de las empresas. Los beneficiarios de esta convocatoria van enfocados fundamentalmente a las pymes, las pequeñas y medianas empresas y a los empresarios individuales, pero tienen que tener una característica mínima y es que han de tener como mínimo tres trabajadores. Están incluidos en esta convocatoria, a diferencia de otras que tenemos de inversión, prácticamente todos los sectores de producción, los industriales, servicios también de apoyo a la industria, incluida la industria logística y algunos sectores muy concretos de la construcción. Como os decía, está enfocada fundamentalmente a las pequeñas y medianas empresas, pero en este caso hemos hecho una excepción en los beneficiarios, incluyendo a empresas no pymes, pero que tengan entre 3 y 50 empleos. Esto estaba pensado porque hay algunas empresas que tienen participación en el capital de grandes empresas y quedarían fuera de la convocatoria, aun siendo pequeñas, por el volumen de empleo. Entonces, lo que hemos hecho ha sido tratar de recoger, también en esta convocatoria, aquellas empresas que, aun teniendo participación de una gran empresa, su tamaño es un tamaño que podemos decir que es de pequeña empresa. Los requisitos, he señalado en rojo los más importantes y porque somos bastante pesados en el instituto con el tema del inicio de las inversiones. Esta es una convocatoria en fuerza competitiva del régimen de mínimis que tiene efecto incentivador. Está cofinanciada con fondos FEDER y, por tanto, no se permiten inversiones con fecha anterior a la solicitud. Eso lo recalcamos mucho porque es uno de los problemas que tenemos después a la hora de la certificación o del pago de la ayuda. Nos encontramos con proyectos que han iniciado las inversiones o han ejecutado parte del proyecto antes de presentar la solicitud. Otra de las condiciones importantes a tener en cuenta es la cuantía mínima de la inversión que serían de 10.000 euros. Es una inversión mínima para poder acceder a esta convocatoria. Hay que, al ser una convocatoria de ayudas cofinanciada con fondos FEDER, hay un tema también importante y es que tenemos que tener un sistema exigido por la Unión Europea, un sistema de contabilidad a parte específico para las inversiones que estén justificadas o que entren dentro de las que se contemplan como subvencionables. Estos son los tres puntos más importantes desde el punto de vista de los criterios o los requisitos que, de alguna manera, tienen que cumplir los proyectos que se presenten a esta convocatoria. Los conceptos que se pueden subvencionar, como veis, son prácticamente todos. Hemos incluido también en la convocatoria dos apartados importantes que son la consultoría y los gastos de personal propio, que muchas veces son necesarios para implantar estas medidas de automatización y digitalización de la empresa, pero recogemos prácticamente todo lo que tiene que ver con el proyecto de implantación, tanto de activos materiales como activos inmateriales, lo que os decía del servicio de consultoría y los gastos de personal propio, con una condición también aquí añadida, y es que la consultoría, los gastos de consultoría más el personal, tiene que ser inferior, no puede superar el 40% los activos materiales y activos inmateriales. Y en cuanto a los gastos de personal, los tenemos limitados también a 100 horas o al 25% de los costes de la consultoría, para limitar un poco también lo que es el gasto de personal imputado a los proyectos de implantación. Los criterios de valoración que vienen recogidos en la convocatoria son estos que veis aquí, el grado de innovación, 20 puntos, el impacto que tenga en los distintos campos de la cadena de valor, el proyecto que se va adelante, la inversión, la representatividad que tiene en la empresa sobre el proyecto que vamos a desarrollar, el impacto que tenga en otras empresas del sector, la pertenencia o no a un clúster, que haya concordancia con la estrategia de especialización de Asturias, que haya una interrelación o interacción con el sistema original de I+.D. Y otra novedad es haber realizado o estar realizando un diagnóstico digital. Hasta ahora, en este apartado, lo que teníamos era diagnósticos digitales realizados por organismos públicos. En este caso, en este año, ya hemos eliminado ese criterio y vale cualquier diagnóstico digital que esté realizado o bien por un organismo público o por una empresa privada. La cuantía de la subvención llegaría hasta el 55% de la inversión subvencionable. Como ejemplo, deciros que el año pasado a todos los proyectos se les dio el 55% de la ayuda. Es un régimen de mínimis, como os decía al principio, y el límite máximo de ayuda que puede obtener una empresa en este régimen sería de 200.000 euros en tres ejercicios consecutivos y no podría superar esa cantidad. Normalmente, el pago es único a la finalización del proyecto cuando esté ejecutado, con la presentación de la justificación de facturas y justificantes de pago, pero en algunos casos se puede hacer, en el caso que la empresa lo solicite, un pago anticipado de hasta el 80%, pero en ese caso se exigiría por normativa la presentación de un aval. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el próximo día 10 de septiembre a las 2 de la tarde. La presentación es telemática, es decir, a través del registro telemático del IDEPA. Y como ejemplos, para que tengáis una idea de lo que el año pasado se subvencionó, la mayoría de los proyectos eran de ERP o CRM, software de producción, movilidad, proyectos relacionados con la movilidad, proyectos relacionados con la gestión de almacenes, proyectos que tienen que ver con los activos para producción. En fin, como veis, son muchas actuaciones distintas, diferentes, que encajan en todo lo que es los proyectos que las empresas tengan o tienen pensado a realizar en su digitalización o transformación digital. El teléfono que tenéis ahí es un teléfono de atención de consultas, bueno, ahora no se ve, perdón, de atención de consultas, que no sé por qué se ha ido, llamadas, podéis llamar y preguntar cualquier cosa que necesitéis aclarar, bien a ese teléfono o bien a cualquier persona del propio IDEPA, del área de transformación o del propio área de atención al cliente. Yo os animo a que os presentéis, porque es una convocatoria para que en este año tenemos un presupuesto de 1.250.000 euros para ayudar a las empresas. El año pasado concedimos un millón de euros más o menos en unos redondos de empresas para dos millones de inversión presentada. Y yo no tengo nada más que decir, salvo que vosotros tengáis alguna cuestión que queráis hacerme, preguntas, lo podéis hacer ahora, después, cuando queráis, animaros, eso sí, a presentaros a la convocatoria y recordaros una cosa muy importante que no nos cansamos de decir, y es que no hagáis, si vais a presentarse a la convocatoria, por favor, ninguna factura, ningún gasto, ningún compromiso de gasto con anterioridad a la fecha de solicitud. Como os dije, es una convocatoria que está financiada con fondos FEDER y son muy, muy estrictos en lo que se refiere al tipo de justificación documental de los expedientes. Y nada más, muchas gracias por la paciencia. Muy bien, veo que de momento no hay ninguna pregunta en el chat. Continuamos con Jaime Fernández, cuando quieras, Jaime. Buenos días, nada, yo os voy a presentar ahora la convocatoria de cheques que salió publicada esta semana en el BOPA. Voy a compartir ahora la presentación. A ver si... ¿La estáis viendo ya? Sí, la vemos, Jaime. Sí, lo que pasa es que se me ha ido. Bueno, nada. Bueno, muchas gracias por participar. Veo que ha tenido mucha demanda esta jornada, que hay ahora mismo más de 127 participantes en la jornada. Esta convocatoria llevamos varios años convocándola. Este año tiene unas pocas novedades, tampoco muchas, pero bueno, os voy a hacer especial incidencia en las novedades, las cuales he subrayado en fosforito, para aquellos que ya la conociesen de años anteriores. El objetivo es mejorar la competitividad de las pymes y empresarios individuales mediante servicios de asistencia técnica. Solo en esta convocatoria es subvencionable una subcontratación, bien sea a centros tecnológicos, centros de innovación o bien sea a consultoras especializadas en la materia que sea el cheque. Un requisito que tenemos es que estos beneficiarios autónomos tienen que contar al menos con un trabajador. En el caso de los autónomos vale, si trabaja a tiempo completo, el propio autónomo y en el caso de pymes puede ser el accionista que sea trabajador de la empresa o que tenga un contratado por cuenta ajena. Bueno, pero al menos tiene que tener un trabajador los beneficiarios. Los sectores están limitados, los cheques hay unos de innovación y otros de desarrollo empresarial. Los cheques de innovación están limitados al sector industrial, de servicios de apoyo industrial, construcción y turismo. Lo miramos por los IAES y en el tema de turismo hay un registro de empresas de actividad turística del Principado de Asturias que es donde nos basamos para decidir si una empresa es de turismo o no. Tiene que estar en ese registro de empresas de actividades turísticas. Y los cheques de desarrollo experimental no tienen limitación de sectores. Cualquier sector, cualquier empresa de cualquier sector sería, cualquier pyme con un trabajador podría ser beneficiario. Como comentaba un poco al principio, en estos cheques solo es subvencionable los servicios de un proveedor externo, una subcontratación, bien sea para un tipo de cheques a centros, a lo que llamamos centros de innovación y tecnología, que son fundaciones sin ánimo de lucro dedicadas a la investigación, a la innovación. También serían universidades, centros de investigación, los centros tecnológicos. Esos tienen que ser los proveedores de servicios en dos de las líneas. Y en el resto, pues, empresas privadas, consultorías especializadas en los ámbitos que correspondan cada cheque. Consultorías especializadas en diseño, en certificación, en habilitadores digitales o implantación de soluciones TIC, en temas de procesos de sucesión o crecimiento empresarial. Pues, bueno, consultoras especializadas en la temática que corresponde al cheque. Todos estos cheques tienen una cuantía fija y una base subvencionable mínima que fijamos. Y por encima tienen también un coste superior que no podría superar en ningún caso los 15.000 euros. Este tope superior lo ponemos principalmente para evitar la presentación de las tres ofertas. Al ser proyectos siempre de 15.000 o menos de 15.000 euros, no es necesario esa presentación de tres ofertas que nos obligaría, sino la ley general de subvenciones. La intensidad de la ayuda que tienen esos cheques con ese coste máximo subvencionable estaría en el 75% para los cheques de consultoría, de asesoramiento tecnológico y el 50% para el resto de casos de consultoría prestada por empresas. Los proyectos, igual que el caso que comentaba antes Carlos, no pueden estar iniciados. O sea, tienen que ser proyectos que se realicen al día siguiente de la fecha de solicitud. Al día siguiente de la fecha de solicitud podemos empezar el proyecto, aún sin saber si va a ser subvencionable y demás. Pero nunca, nunca, antes, es muy importante tenerlo en cuenta, antes de la fecha de solicitud. El plazo de presentación de esta convocatoria finaliza el 27 de mayo a las 2 de la tarde. Insistimos mucho, no lo dejéis para el último día. En esta tramitación electrónica siempre, en muchos casos, todos los años tenemos problema que se colapsan los servidores. Alguien que le caducó ese mismo día la firma electrónica y ya no le da tiempo a renovarla, que tiene un problema el equipo, que se rompió el equipo, no sé, hay mil problemas y recomendamos siempre no dejarlo para el último día, última hora. La recomendación es por lo menos un día antes y si surgiese cualquier problema de que me caducó la firma electrónica, de que tengo cualquier otro tipo de problema, siempre puedo, tengo un día ahí de margen para subsanarlo. Por eso siempre, siempre recomendamos que no se deje para el último día. Tiene que ser tramitación electrónica. El presupuesto para este ejercicio es de 600.000 euros con una posible ampliación de 400.000 euros. Y bueno, para cada una de las modalidades tienen asignado un presupuesto. La de asesoramiento tecnológico, 150.000 euros. Esta que tengo subrayado, asesoramiento tecnológico dentro del ámbito del Digital Innovation Hub, que es una nueva, aunque es un desglose del anterior, otros 150.000 euros, para la línea digitalización de la empresa, 150.000 y bueno, ahí tienen el resto. Los cheques de innovación, esos que comentaba al principio, que están restringidos al sector industrial, de servicios de apoyo industrial, construcción y turismo, son esos primeros. El asesoramiento tecnológico, digitalización de empresas, diseño, consultoría para certificación y los de desarrollo empresarial son los que pueden optar cualquier pyme o autónomo de cualquier sector. Y ahí van incluidos los protocolos familiares y la profesionalización de la gestión, crecimiento empresarial y seguimiento empresarial. Bueno, aquí vuelvo a repetir un poco todas estas líneas y en qué consiste, aunque más adelante voy a entrar en más detalle a cada una. Asesoramiento tecnológico es asesoramiento y asistencia de proyectos por centros de innovación y tecnología. Este año lo hemos desglosado dentro de las actuaciones que puede haber, unas que van recogidas dentro del Digital Innovation Hub en temáticas de fabricación editiva, visión artificial, sensórica, pueden ir al asesoramiento tecnológico este del Digital Innovation Hub y el resto al asesoramiento tecnológico normal. Lo que se hizo realmente es una división según la temática de los proyectos, pero realmente son los mismos proyectos que en años anteriores los que son subvencionables. Digitalización de la empresa en la que hemos añadido un componente, elaboración de diagnósticos y luego el resto son igual que el año pasado. Como comentaba, los de asesoramiento tecnológico lo que se subvencionan son proyectos piloto de carácter tecnológico o acciones innovadoras de efecto de demostración que impliquen el diseño y mejora de productos o procesos. En este tipo de cheques se pueden incorporar ensayos, test, informes de viabilidad sobre un proceso productivo y otros servicios necesarios para mejora de los procesos o de los productos. Los proyectos en asesoramiento tecnológico, igual que el año pasado, tienen que ir en la temática de Asturias RIS 3, pero este año hemos dividido estos en dos, que cada uno tenía ese presupuesto de 150.000 euros. Aquí serían todas las temáticas RIS 3, efecto fabricación editiva, análisis de datos, sensórica y tecnologías de visión y en el otro, en el Digital Innovation Hub, sería solo para esas cuatro temáticas. En este tipo de asesoramientos no podrían imputarse páginas web, licencias, aplicaciones informáticas, asesoramiento en gestión, formación, estudios de mercado, normalización o pruebas o certificados de calidad. Tiene que ser la contratación de esos centros tecnológicos, de esas universidades, organismos públicos de investigación, para hacer proyectos que comentaba al principio, proyectos piloto de carácter tecnológico o acciones innovadoras de efecto de demostración. Comentar por qué hemos dividido un poco esta línea de asesoramiento tecnológico para estas temáticas del Digital Innovation Hub. Hemos puesto en marcha en Asturias un Digital Innovation Hub en concordancia con las políticas europeas y nacionales de la puesta en marcha de estos hubs para apoyar a las empresas en la digitalización. Estos hubs tienen como dos medidas, digamos, apoyar a todas las empresas en digitalización y que cada región adquiramos una cierta especialización, que potenciemos unos conocimientos más específicos. Por lo cual, nosotros aquí en Asturias vamos a apostar por una especialización en estos dos ámbitos que comentamos ahí, estos dos nodos, el nodo de fabricación aditiva y un nodo de análisis de datos, sensórica y tecnología de visión, que son las temáticas en las que nos vamos a centrar para estos choques de asesoramiento tecnológico. En fabricación aditiva tenemos aquí centros de conocimiento como son IDONIAL o la Universidad de Oviedo, que tienen plantas piloto para hacer proyectos de demostración en estos ámbitos y también personal adecuado para prestar servicios de asesoramiento. Y en análisis de datos, sensórica y tecnología de visión, además de IDONIAL y la universidad, también tenemos aquí en Asturias ACETIC a SINCAR, el Centro Tecnológico del Sector Agroalimentario y a CETEMAS, que son otros tres centros tecnológicos que también tienen plantas piloto, tienen servicios, tienen personal adecuado para dar asesoramiento en algunos aspectos de estos ámbitos de análisis de datos, sensores y tecnologías de visión. De estos dos nodos hemos hecho un inventario sobre todas las plantas piloto, equipos de demostración que tienen estos centros tecnológicos. En nuestra página web, en esta página web, www.asturiasindustrial40.es, pues ahí hay un apartado donde tenemos un inventario donde pueden ver todas esas plantas piloto que hay en todos esos centros. Pueden descargar ahí y ver, y por temáticas y demás hacer búsqueda, y ver esos equipamientos que hay hasta ahora en estos momentos inventariados, unos 60 equipamientos. Y luego, para el tema de consultoría en el ámbito TIC, dentro de esta página web, en otro apartado, en habilitadores, también tenemos recogido empresas asturianas que prestan servicios en las diferentes temáticas que pueden ser para los cheques de digitalización empresarial. Por lo cual, no tienen que ser exclusivamente las empresas que vienen recogidas aquí, pero bueno, estas empresas, este listado, esta agrupación les puede ayudar si están buscando algún proveedor de servicios. Con lo cual, la línea esta de asesoramiento tecnológico es la misma que teníamos, pero orientada únicamente a fabricación aditiva, análisis de datos, a sensórica y a tecnologías de visión. Y también vamos a dar un plus en estos asesoramientos tecnológicos, en esta línea. Estas líneas normalmente son de 10.000 euros y la subvención es de 75% de 7.500 euros, pero para el caso de estas tecnologías, si se utiliza una de esas plantas piloto que vienen recogidas en los centros de conocimiento, podríamos coger un cheque de mayor cuantía, con una base subvencionable de 15.000 euros, que se le aplicaría la intensidad del 75%, con lo cual llevaría una subvención de 11.500 euros. Más adelante voy a ponerles un cuadro con todo el desglose con los presupuestos. Y lo mismo que el caso anterior, aquí no se pueden meter páginas web, licencias de software, aplicaciones informáticas, etc. La otra línea para la digitalización de la empresa, que en este caso ya el proveedor es un habilitador digital, es una empresa de consultoría TIC. Aquí los proyectos que se pueden presentar, estamos hablando siempre que tiene que ser el coste de esa consultoría. Aquí no se pueden meter ni equipamientos ni licencias. Si tenemos proyectos más grandes, que haya equipamientos, licencias o costes de personal, tendremos que ir a la línea que antes había presentado Carlos Morilla, de ATD. En esta es solo pequeños proyectos para empezar a avanzar en la digitalización, que solo contemplan el coste de la consultoría externa. ¿Qué tipo de proyectos se pueden presentar? Pues hemos fijado estas áreas prioritarias. Temas de software avanzado, implantación de ERPs, CRMs, gestión de contenidos, optimización de procesos de negocio mediante tecnología, convergencia de canales y contenidos avanzados, desarrollo de apps, e-commerce, e-learning, e-gaming, etc. Temas de cloud computing, internet de las cosas, conectividad, interconexiones y automatización, temas de big data. El año pasado incluimos el tema de seguridad y este año hemos incluido el tema de elaborar diagnósticos digitales y planeación. Estos diagnósticos se venían haciendo a través, hace años, de los centros SAD o tenemos otros programas como Programa Activa que lo apoyamos, pero si alguna empresa quiere ir a una consultora que le haga este diagnóstico, podía optar a tener un cheque en esta línea. Los cheques de consultoría para certificación, aquí no cambia nada respecto a ejercicios anteriores, son cheques para la obtención de certificados, esos certificados de calidad, tienen que ser en estas temáticas, en procesos industriales, como puede ser la obtención del código ASME, de soldadura, en temas de medicamentos sanitarios, la FDA, validación de mecanismos limpios, sistemas de medioambientales, el EMAs que antes no era, ya desde el año pasado podría ser una actuación subvencionable, implantación de modelos de organización y gestión innovadores, sugeridos por políticas nacionales europeas, sistemas de responsabilidad social corporativa, certificaciones de IMAX de Masil, la 166.001, la 166.002, acreditación de laboratorios de acuerdo a las normas ISO 17.000 o certificaciones de seguridad de la información y servicios de tecnologías de la información. Aquí no podrían imputarse la consultoría para obtención de certificados ISO 9.000 ni ISO 14.000, tampoco de normas de seguridad en el trabajo, ni marcado CE u otras certificaciones que sean de obligado cumplimiento. Si el marcado CE es de obligado cumplimiento, esto no encajaría, no sería una actuación subvencionable en esta línea de consultoría para la certificación. El cheque de diseño, pues bueno, es la contratación de servicios profesionales para el diseño. Aquí estamos hablando del diseño por diseñadores gráficos o por diseñadores industriales, no diseño de aplicaciones informáticas o diseño pensando en ingeniería de un producto. Estamos pensando en cuanto al diseño de imagen corporativa, está claro, que es la imagen corporativa, el manual de imagen corporativa de una empresa, la marca, los logos, la tipografía, todas esas aplicaciones, ese manual, pues esa consultoría para hacerse manual de imagen corporativa sería aquí subvencionable. O también el diseño o rediseño de productos, pero pensando en el diseño en formas, en materiales, etcétera, pero no en cálculos ni en desarrollo de software. Bueno, las líneas, estas líneas ya son de desarrollo empresarial, con lo cual aquí ya podrían ir todo tipo de actividad, podrían ser empresas de cualquier actividad. En primer lugar, la elaboración de protocolos familiares para la transición, dentro de las empresas familiares, para la transición de una generación a otra, pues bueno, se elaboran estos protocolos y aquí en esta ayuda lo que pretendemos es subvencionar la elaboración de esos protocolos y también una consultoría de gestión profesionalizada para empresas que llamamos de economía social. Bueno, aquí está la definición de lo que es una empresa familiar, tiene cumplidos los requisitos y en cuanto a economía social, pues bueno, hay una ley que reconoce esas empresas de economía social que son las que podrían optar a la segunda de estos programas que es la consultoría para la gestión profesionalizada de estas empresas. El cheque de crecimiento que tiene una novedad respecto al año pasado, el año pasado para presentar proyectos en estos cheques exigíamos que tenían que estar en algún programa de crecimiento, bien el programa que tenemos en el IDEPA o bien el de otras entidades de apoyo a empresas, cámaras de comercio, asociaciones empresariales, etcétera. Este año hemos quitado ese requisito, tienen que ser pymes que estén abordando proyectos de crecimiento, bien sean en su estructura empresarial, por vía orgánica o por vía inorgánica, pero bueno, tienen que ser empresas que estén en un proceso de crecimiento, podrían optar a este cheque en el que se subvencionan los servicios de consultoría para el crecimiento de la empresa a través de esas cuatro áreas, estructura empresarial, comercialización y marketing, recursos humanos o eficiencia operativa. Este cheque de seguimiento empresarial aquí sí que se sigue requiriendo que las empresas estén participando en un programa de recuperación de empresas promovido por organismos públicos o de promoción empresarial o agrupaciones empresariales y aquí se subvenciona también la contratación de servicios profesionales de consultoría especializada en la reestructuración de la empresa para la puesta en marcha de planes de acción de recuperación de la competitividad de las empresas. Y bueno, por último, aquí tengo el cuadro de todas las líneas un poco con el presupuesto mínimo, ese presupuesto que tenían que tener los proyectos como mínimo y la cuantía del cheque. Para el tema de asesoramiento tecnológico los proyectos tienen que ser, si son de empresas o de pymes, proyectos de 10.000 euros y la subvención es siempre de 75% de 7.500. En el caso de autónomos son de 5.000 euros y la subvención sería el 75% de 3.750. Si aquí, por ejemplo, en asesoramiento tecnológico una empresa presenta un proyecto de 12.000, podría, se admitiría, mientras sea entre 10 y 15.000 no habría problema, pero la subvención es siempre de 7.500. En autónomos lo mismo, si el proyecto es de 6.500, de 7.000, 8.000, lo que sea, la subvención es siempre la misma de 3.500. Entonces, bueno, normalmente el 90 y pico por ciento de los proyectos pues en esta línea ya son de 10.000 euros o de 5.000, pero bueno, podrían ser algo superiores, pero siempre tener en cuenta que el cheque es una cuantía fija y la subvención es siempre esto y esta cuantía tiene que ser el mínimo. Un proyecto de 9.000 euros se caería. Tiene que tener un mínimo de 10.000 euros y el cheque siempre de 7.500. Esto es en la línea de asesoramiento tecnológico. En la línea de asesoramiento tecnológico ASDIC que son proyectos similares, pero en esas temáticas del Digital Innovation Hub pues por un lado también proyectos de 10.000, de 5.000 con la subvención de 7.500 y de 3.750. pero aquí como comentaba antes damos la opción que si hay proyectos que utilicen esas infraestructuras y que sean pruebas de concepto podrían presentarse proyectos de 15.000 euros con lo cual la subvención al 75% llegaría a los 11.250 y para el caso de los autónomos podrían en ese caso de utilizar esas infraestructuras de demostración y ser proyectos de pruebas de concepto podría haber un proyecto de 7.500 y tendría la subvención el 75% sería 5.625 euros. En digitalización las empresas pueden optar a presentar un cheque de 10.000 o de 5.000 y tendría la subvención del 50% y las pymes de 2.500 o 5.000 y dependiendo de la cuantía pues ya recibirían una subvención de 2.500 o de 1.250 para el tema de diseño los cheques tienen que ser el presupuesto mínimo 5.000 la subvención de 2.500 y la mitad para autónomos en certificación igual presupuesto mínimo de 5.000 euros y la subvención de 2.500 y autónomos la mitad y en protocolos familiares en los proyectos de desarrollo empresarial no pueden ir los autónomos dado que el tipo de proyectos que se requieren aquí no tiene sentido los autónomos estamos hablando de protocolos familiares para transmitir una empresa si no existe empresa no tiene ningún sentido con lo cual solo son beneficiarios las pymes aquí serían proyectos de 10.000 euros subvención 5.000 en crecimiento proyectos de 5.000 euros la subvención de 2.500 y en seguimiento proyectos de 10.000 euros y la subvención de 5.000 comentar que todas estas líneas es consultoría recordar que aquí el proveedor tiene que ser una empresa una empresa de consultoría especializada en cada una de las temáticas y los otros dos los de asesoramiento tecnológico el proveedor de servicio tiene que ser un centro tecnológico un organismo público de investigación una universidad la diferencia nada más yo no sé si hay alguna pregunta abrimos ahora un turno yo creo que de preguntas no obstante al final hay preguntas voy a mirar el chat que nos estaba atendiendo las traslado yo si quieres vale mira Roberto Aramburu nos pregunta el primer trabajador en el caso de cheques tiene que estar contratado en el momento de la presentación de la convocatoria o durante el desarrollo sería suficiente sería para una empresa de nueva constitución tiene que tener un trabajador en el momento de solicitud tiene que tener en el momento de solicitud no podría a lo largo del proyecto vale tenemos también otra pregunta en el caso de una SL con dos miembros que contrata a tiempo parcial para proyectos concretos sería perceptible de estas ayudas si o sea decimos un trabajador pero podría ser la suma de 2 al 50% o sea el cómputo total tendría que ser un trabajador de media al año o 2 o 3 al 33% se podría sumar partes proporcionales sí perfecto Marta Martínez Molina dice que quería hacer una consulta acerca de la colaboración externa a contratar el proveedor de servicios a contratar puede ser de fuera de Asturias o tienen que ser exclusivamente Asturiana puede ser de fuera de Asturias Vale Enrique Jaime dice dudas sobre el diagnóstico digital Carlos comenta que realizarlo es puntuable y que puede ser realizado por un CCTT universidad etcétera o por una consultora especializada Jaime Cheques nos comenta que el diagnóstico puede ser realizado exclusivamente por una consultora TIC o una intensidad de ayuda del 50% correcto Sí Sí es correcto o sea en esta en Cheques nosotros aquí se puede imputar esa contratación de un centro perdón de una empresa privada de una consultoría especializada y entraría en el Cheque pero para ser valorado el programa de de ATD de reformación digital le sirve un Cheque que hayan o sea perdón un diagnóstico que hayan hecho a través del Cheque o no o pueden haberlo conseguido en otro programa como el programa activa en años anteriores con otros programas ahí lo que requieren es un diagnóstico venga de donde venga nosotros aquí solo financiamos los diagnósticos que elaboren estas consultorías especializadas Vale Tatiana Fidalgo dice si el solicitante del Cheque es un autónomo ¿qué documentación debe aportar para justificar los requisitos de beneficiario teniendo en cuenta los IAES subvencionables? Nada ahí tiene que presentar el impuesto de actividad económica como autónomo o cualquier documentación de los servicios que presta yo creo que ahí tienen otro código diferente pero se ve la actividad que desarrolla el autónomo o sea que dentro de los justificantes de autónomos también hay una codificación que en base a ella vemos si es una actividad del sector industrial de servicios de apoyo industrial o en el caso de turismo que esté dada de alta dentro de ese registro de actividades turísticas en el cual podrían estar los autónomos Vale también tenemos otra pregunta Almudena González Álvarez dice en la convocatoria de cheques los beneficiarios deben de tener al menos un trabajador dicho trabajador debe tener dedicación completa o puede ser parcial? Es un poco lo que comentaba antes si es solo uno tiene que tener dedicación completa si parcial tendríamos que sumar si es al 50% digamos tendrían que tener dos al 50% puede ser parciales pero al final entre todos tienen que sumar al menos un trabajador a tiempo completo de media Vale Pablo García San Martino nos dice que en el caso de las ayudas a la digitalización y transformación digital ¿cuál es la restricción de CENAES? No viene por CENAES sino por IAES y en la propia convocatoria de cheques hay un anexo donde vienen todos los IAES subvencionables para esa línea tendrían que mirar el impuesto de actividades económicas y con ese fijarse si está en ese anexo excepto turismo que como decía tiene que ser en el registro de actividades turísticas No, pero yo creo que pregunta en transformación digital En transformación digital Ah, perdón En transformación digital es industria servicios de apoyo a la industria y en el sector de construcción en el CENAES 50 exclusivamente Ok, de acuerdo También nos preguntan ¿contemplan las bases de transformación o cheques la solicitud de un proyecto en régimen de consorcio o parte de dos o más empresas? No No Está pensado para innovación Sí Aquí tienen que ser proyectos individuales Vale También nos pregunta Roberto Aramburu En las ayudas a transformación digital ¿se podrían incluir parametrizaciones personalizadas y el desarrollo de nuevas funcionalidades de un ERP ya implantado? Bueno Es una No es una pregunta No es una respuesta fácil Habría que ver el proyecto Es decir Yo no lo excluiría de mano No lo excluiría de mano No me autocensuraría yo Lo presentaría ¿Qué ocurre? Depende de lo que vaya lo que se vaya a presentar o se vaya a plantear con esas modificaciones o esas funcionalidades nuevas ¿no? Si es una cosa muy elemental no es innovadora no es no aporta mejoras en la cadena de valor En fin Habría que verlo No es un tema No es una respuesta que tenga sí o no Vale Carlos También nos pregunta Antonio Fernández que le gustaría que se explicaran más en profundidad los criterios de puntuación de la ayuda a transformación digital y si pudiese ser con algún ejemplo Pues con un ejemplo no porque todos los proyectos son distintos En la propia convocatoria vienen los criterios definidos que son muy objetivos es decir se puntúa en función de os pongo un ejemplo había uno que hablábamos de la respectividad de la inversión en la empresa eso es una relación que hay entre la inversión subvencionable y inmunizado total es decir si tiene más de un porcentaje menos de un porcentaje se van dando puntos en función de cada una de esas de ese cociente si el proyecto repercute en otras empresas de la cadena de valor pues se dan unos puntos si no repercute no se le da en la propia convocatoria vienen definidos todos y cada uno de los conceptos que puntúan y cómo puntúan cada uno de ellos o sea uno mismo podría hacerse la autovaloración de los puntos que podría obtener porque es bastante objetivable la valoración o sea cada proyecto es distinto o sea no hay es muy difícil que dos proyectos sean iguales y coincidan en la puntuación vale no es subjetiva la interpretación vale Jaime nos traslada Isabel Santos que en la convocatoria de cheques para la digitalización de empresas que pueden proporcionar las propias empresas tecnológicas de la región el presupuesto máximo de ese área son 150.000 las empresas tecnológicas no pueden proporcionar servicios en las líneas de asesoramiento tecnológico y digitalización de las que hay 300.000 de presupuesto no si es correcto en las dos primeras líneas que en total suman 300.000 no solo pueden presentarse los centros tecnológicos y en el resto de líneas solo pueden presentarse empresas empresas privadas tanto para esta de digitalización como para empresa familiar para certificación etcétera en esas solo pueden presentarse empresas y en las dos primeras solo centros tecnológicos centros de universidades organismos públicos de investigación sí vale Carlota Ballestero para la temática de transformación digital Carlos los trabajadores que antigüedad han de tener a día de la presentación de la ayuda en el momento de la solitud la empresa tiene que tener tres trabajadores y Janel Cuesta nos pregunta ¿puede una empresa presentar distintos proyectos enfocados a industria 4.0? sí a ver en cheques solo se puede presentar un cheque para cada una de las líneas o sea en cheques solo puede presentar un cheque para el asesoramiento tecnológico otro cheque para asesoramiento tecnológico ASDIT otro para consultoría TIC pero solo uno en cada una de las líneas pero en total hay seis líneas me parece puedo presentar seis cheques uno a cada una de las líneas pero no puedo presentar dos cheques a la misma línea es el límite que tenemos en cheques puede presentar uno que agrupe todos los proyectos o varios proyectos distintos no hay vale perfecto pues nada vamos ahora con la intervención de Ángeles Silverio si tenéis más preguntas al final luego las contestamos vale Ángeles cuando quieras a ver me conecto ahora me veis me oís de momento no te vemos ahora sí vale ahora sí bueno nada muchas gracias por invitarnos a participar y muchas gracias a todo el mundo que a pesar de que nos estamos alargando un poco siguen ahí al pie del cañón bueno veo que todavía si hay alguna pregunta la dejamos para el final y después de mi intervención vale nada perfecto voy a compartir una presentación estoy compartiendo ¿la veis? sí la vemos vale perfecto yo ahora como os dejo de ver pues me vais diciendo bueno como hay mucha gente que está conectada y no sé muy bien si a la SRP nos encajan bien o no en el grupo y lo que hacemos simplemente dos apuntes rápidos nosotros estamos en el entorno del grupo IDEPA y somos la parte de financiación no damos ayudas como hasta ahora las dos intervenciones estaban relacionadas con ayudas para que nos diferencien un poco nosotros somos una sociedad anónima con carácter público porque el 62% como veis ahí de nuestro capital lo ostenta el participado de Asturias pero nosotros nos dedicamos a dar financiación de dos maneras participando en el capital de las empresas o mediante préstamos principalmente participativos aquí resumo un poco las herramientas la participación en el capital es siempre minoritaria de cara a estar temporalmente en la empresa ayudarles en algún momento de inversión importante para bien al inicio de la actividad o para crecimiento con la idea de salir del capital vendiendo las acciones en un plazo entre 5 y 7 años y luego la herramienta más habitual que utilizamos es la de préstamo principalmente participativo para que los que no sepáis bueno es un préstamo al uso es financiación tiene alguna característica que lo hace especialmente interesante que no computa en CIRVE a efectos de si de valorar si la empresa está en disolución o posible liquidación computa como fondos propios refuerza los fondos propios bueno es un préstamo muy interesante hay una ley que lo regula tampoco vamos a entrar al detalle quien tenga dudas pues la resolvemos o la hablamos luego tranquilamente en concreto nuestra nuestra actividad nosotros financiamos tanto pymes como bueno diferenciamos un poco las líneas que tenemos entre pymes en general y emprendedores empresas un poco más pequeñas que están iniciando nosotros financiamos lo que es la empresa es un conjunto no es un poco como las subvenciones que os hablaban antes vale que dice oye mira hago una inversión de 100 y me dan el 55% el 20 el 10 lo que corresponda nosotros lo que financiamos es la actividad de la empresa principalmente en un proceso de crecimiento por alguna vía ¿qué quiere decir esto? estamos hoy en unas circunstancias y queremos llegar dentro de 3, 4, 2, 5 años a esta a esta situación y por el camino tomamos una serie de decisiones una serie de inversiones y nosotros vemos qué gap hay ahí para financiar vale nuestra financiación es compatible con todas las subvenciones con financiación bancaria por aportación cualquier aportación de los promotores con lo cual cualquier proyecto que iniciéis que se pueda coger a las subvenciones que antes os comentaron podría complementariamente ser financiado por nosotros no hay ninguna incompatibilidad ningún mínimo más allá de lo que ahora os comentaré en detalle en la línea que os voy a comentar no tenemos plazos de solicitud eso es importante lo que os comentaba antes Carlos y Jaime insistiendo mucho en los plazos en llegar a tiempo en hacer inversiones antes nosotros en ese caso digamos que en cualquier momento del año se podría solicitar nuestra financiación sin esos requisitos puesto que como os decía financiamos lo que es la tibia de la empresa simplemente analizamos en ese momento en qué situación está me pasa ahora así ahora pasé demasiado rápido perdonad vale lo que os comentaba vamos a centrarnos ahora por por el evento en el que estamos hoy en la financiación a pymes y aquí es un pequeño resumen tenemos como cuatro líneas de financiación a pymes la general de apoyo al crecimiento una específica que esta es para atraer empresas de fuera de Asturias a Asturias otra específica COVID que de hecho lo vamos la próxima semana tenemos otra jornada la que hablaremos de ella y la que nos ocupa en el día de hoy por la temática de la jornada es una línea específica de industria 4.0 para proyectos de digitalización en la línea de lo que os han comentado ya Carlos y Jaime nosotros financiaríamos proyectos de digitalización de la empresa en concreto pymes del sector industrial y servicios relacionados las condiciones para acogerse a esta financiación tendrían que llevar a cabo inversiones en la cadena de valor en general en la empresa que suponga un crecimiento de la actividad empresarial por medio de la implantación de tecnologías de industria 4.0 como os comentaba antes nosotros financiamos siempre el crecimiento de las empresas por distintas vías puede ser por internacionalización por crear una nueva línea de negocio y en concreto esta financiación sería por la implantación de tecnologías de industria 4.0 los importes de nuestro préstamo sería lo veis aquí entre 75.000 y 750.000 euros eso sería la parte que nosotros financiaríamos el proyecto un 25% del proyecto tiene que estar aportado por los promotores de la empresa y hay que financiar el proyecto globalmente quiero decir si el proyecto es de vamos a poner un millón de euros pues oye mira esta parte la parte este 25% lo ponen los promotores otra parte es financiación bancaria otra parte con subvenciones y nosotros seríamos parte de la solución de financiación de ese proyecto con un préstamo se favorecen igual que os han comentado antes proyectos que cuenten con un diagnóstico tecnológico bueno porque siempre a nosotros nos da la bueno nos ayuda a comprender el proyecto y el que esté respaldado por alguien especialista que nosotros no lo somos pues nos facilita su conocimiento y el poderlo meter por la línea con las tecnologías no me voy a meter ahí eso sensórica robótica impresión 3D ciberseguridad y las condiciones del préstamo aparte del plazo que suele ser entre 5 y 7 años y con cierta carencia que puede ser 6 meses un año bueno eso se vería en función del proyecto nosotros lo que hacemos es un traje a medida para cada proyecto nos sentamos con los promotores vemos cuál es su recorrido y buscamos la mejor manera de financiarlo para que todo encaje no tenemos son nuestros requisitos no son fijos sino que lo vamos negociando hablando con la empresa incluso ayudando a veces vienen con un proyecto a medio definir y les ayudamos a acabar de definirlo una vez concedido el préstamo con esos plazos luego los préstamos participativos tienen un doble interés que es una parte fija referenciada al URI porque se paga mensualmente y luego una parte variable puesto que con las condiciones de los préstamos participativos está subordinado al resto de financiación no computa sirve quiere decir que es digamos que corremos más riesgo que otros financiadores pues si hay una parte variable que va en función de la actividad de la empresa y se paga anualmente si la empresa va bien pues habrá esa parte variable y si está teniendo más dificultades pues bueno va pues tiene una fórmula que va en función de la rentabilidad tampoco me voy a extender más luego si hay alguna duda concreta lo hablamos ah bueno importante no cobramos ningún tipo de comisiones que se puede amortizar en cualquier momento sin ninguna penalidad y luego bueno requisitos de las empresas para solicitar nuestra financiación tienen que tener bueno en este caso nosotros autónomos no podríamos financiar serían sociedades mercantiles importantes sede social y fiscal en Asturias que bueno que creo que la gente que nos está escuchando lo cumple sin problema viabilidad técnica y económica hacemos un análisis del proyecto en su conjunto desde el punto de vista técnico y económico valoramos mucho el equipo promotor del proyecto nosotros podemos aportar nuestros conocimientos en gestión empresarial financiación pero al final el que sabe de su empresa es el equipo promotor y por eso es uno de los puntos que estudiamos especialmente y su implicación en el proyecto como os comentaba la línea está 4.0 un 25% ha de ser aportado por los promotores y cómo trabajamos al final os voy a poner cómo dirigiros a la SRP teléfono web email y es personalizada totalmente la atención por parte de la SRP lo que tenemos como base de análisis es una presentación de un plan de negocio de 5 años sabiendo un poco que el primer y segundo año seguramente responda más a la realidad lo otro ya bueno pues no dejan de ser previsiones una vez que se recibe el plan de negocio se estudia el proyecto por los analistas de la SRP el análisis es conjunto con la empresa y la SRP vamos viendo oye mira pues esto vemos que tiene sentido esto no aportame esta información incluso intentamos ayudar en la medida de lo posible que tenemos ya mucha experiencia de muchos años a mejorar lo que podemos los proyectos si ya lo damos por financiable se hace una propuesta a nuestro consejo de administración que bueno que en caso de aprobarlo la formalización luego es antenotario además del dinero esto nos gusta siempre resaltando resaltar lo que que es lo que dicen nuestros clientes el dinero es importante seguro pero intentamos ir más allá no es dar el dinero a la empresa y oye si te he visto no me acuerdo ya me lo devolverás hacemos un seguimiento continuado un asesoramiento continuo tenemos muchos contactos muchas empresas que participamos hemos participado que muchas veces hay sinergias entre ellas vamos revisando el plan de negocio con ese seguimiento y bueno vemos si se va adaptando o no y luego aporta además otras características importantes a la propia empresa pues eso no computan en en CIRVE con lo cual la estabilidad económico financiera de las empresas se va reforzada de cara a terceros financiadores favoreciendo como ponemos ahí el apalancamiento y bueno esto lo mejor es que preguntéis a alguno que les hemos financiado ya y que os valoren que les hemos aportado por poner bueno otra duda es oye que tipo de empresas financiáis bueno pues de todos sectores como veis ahí esto es un poco la distribución de nuestra cartera actual tenemos empresas tecnológicas industriales ahora alimentaria economía circular bueno todo un poco de todo y también de tamaños tenemos proyectos financiados desde 50.000 euros hasta nuestro ticket medio suele ser hasta máximo hasta un millón tenemos alguna empresa con financiación mayor pero bueno que nadie ante la duda vale más preguntar oye encajo en la SRP y nosotros pues intentaremos buscar la manera de conciliar los intereses de todos bueno esto es simplemente una bueno para que veáis las empresas que hemos financiado que tenemos financiadas que parece que viendo los nombres siempre uno se ve más reflejado para verse como posible cliente de la SRP ya os comentaba ahí que eso tenemos ahora 49 empresas invertidas a día de hoy 50 millones de euros y tampoco me voy a extender más no sé si igual he ido demasiado rápido quería sobre todo dejar el mensaje de la línea de industria 4.0 que la jornada de hoy es la temática pero bueno como veis podemos financiar muchos otros tipos de proyectos y estamos abiertos a que nos contactéis en la página web que es muy fácil SRP.es tenéis toda la información nos podéis hacer seguimiento en las redes sociales Facebook, LinkedIn, Twitter el teléfono lo tenéis ahí abajo 985 98 00 96 podéis llamar en cualquier momento os atendemos un técnico personalmente enviarnos un correo y luego esta foto que os pongo aquí es de nuestra web si os queréis suscribir a nuestra newsletter es solo trimestral mandamos cuatro al año tampoco os vamos a aburrir a información ahí pues nos hacemos eco de información de nuestras empresas de actividades en las que participamos y bueno si os interesa os podéis suscribir a través de la web o mandarnos un email a prensa.srp.es y nada igual que decía Carlos os animo os animaba a pedir la subvención yo os animo a contactar con nosotros contadnos vuestro proyecto y a ver si encontramos manera de de afrontarlo juntos y seguir el camino bueno por mi parte nada más y ahora si hay alguna pregunta que como tengo la presentación no estaba viendo si la hay voy a dejar de compartir de momento no hay ninguna pregunta bueno había preguntas de antes para poder contestarlas Rubén Fernández Álvarez nos comentaba que como proveedor entiendo que podríamos participar en varios proyectos aunque sean de la misma línea sí sin ningún problema los proveedores no tienen límite Luis Agallego decía según lo explicado en estas ayudas están enfocadas para autónomos y pymes ¿está previsto algún tipo de ayuda de este tipo para empresas que no sean pymes de más de 250 trabajadores? en el caso de los cheques no está pensado y además no podemos porque están enmarcadas dentro de los reglamentos europeos en líneas de consultoría para pymes o de innovación para pymes que no nos lo permite en ATD no sé Carlos no en ATD solamente es para grandes empresas o sea no pymes tendrían que tener entre 3 y 50 trabajadores la única línea de ayudas que hay relacionada con la inversión para empresas que no sean pymes es la de empresas tractoras de especial interés que presentaremos mañana esa es la única línea de ayudas a la que se puede acoger una empresa que no sea pymes para inversiones vale Mario García también preguntaba antes en una empresa que no es industrial sino de comercio y distribución al por menor mayor con 4 trabajadores para la digitalización con RP y CRM ¿podría optar alguna de las opciones presentadas? el cheques no y la transformación tampoco comercio al por mayor no está incluido dentro de los sectores vale y nos preguntaba también Cristina Ruiz antes ¿una empresa industrial puede presentar varios proyectos en transformación digital? sí alguien preguntó también hace un rato si una una pyme participada por una gran empresa de más de 50 trabajadores podría participar hay que hay que fijarse bien si es pyme o no es o es gran empresa es decir hay que ver la condición el número de trabajadores de una empresa que sea pyme no vale cualquier empresa si es si está participada por una gran empresa y tiene más del 25% deja de ser pyme ya y tiene más de 50 trabajadores no podría entrar una empresa de 100 trabajadores participada por una gran empresa no entraría una empresa con 45 trabajadores participada por una gran empresa si entraría vale nos pregunta ahora Pablo García San Martino ¿hay alguna línea a la vista de tecnología y transformación digital para el sector de la restauración? yo creo que el sector restauración está dentro de turismo si está en ese listado de recogido de actividades turísticas sí que podría encajar en la línea de cheques de la inversión no solamente para la financiación a través de la línea de financiación que tenemos en colaboración con Asturgar sí podría financiarse los proyectos pero y subvencionaríamos el coste del aval pero no a la inversión nosotros nosotros ahí en la SRP bueno podríamos dependiendo del proyecto del tamaño y de la empresa bueno se podría valorar vale pero bueno que no son ayudas financiación bueno si hay alguna pregunta más este es el momento bueno bueno Isabel como comentaba se van a colgar las presentaciones en la web del IDEPA con lo cual igual cuando las vean le surge alguna cuestión más y bueno por lo menos por nuestra parte sin ningún problema llamáis al teléfono y os atendemos gustosamente bien esta línea o cualquier otra como comentaba Carlos hay otras líneas de apoyo a otros a proyectos aunque no sean de digitalización que podemos mirarlo también perfecto pues sí colgaremos las presentaciones en la web y el vídeo en nuestro canal de YouTube para que tengáis acceso a él en cualquier momento yo si me dejáis decir una cosa yo soy muy pesado con el tema de las inversiones porque al final nos toca certificar y pagar por favor los que vayáis a presentar los proyectos a las ayudas que tengan efecto incentivador como esa línea de cheques o esta que estamos hablando hoy no realizar ningún gasto ni compromiso de gasto con fecha anterior a la solicitud es parece una chorrada una tontería pero después vienen los problemas los problemas no vienen en el momento de la presentación sino que vienen en el momento de la justificación te podremos conceder la ayuda pero cuando vayamos a pagar y nos presentéis la documentación ahí es donde aparecen los problemas o sea que por favor no nos lo presentéis si lo hacéis no nos lo presentéis y presentar hasta la convocatoria que es muy buena son presentaciones muy altos y una puntualización no presentarse en el último día de la última hora que si todos los años tenemos algún disgusto por algún problema técnico que se quede algún proyecto siempre fuera sobre todo en estas convocatorias que hay muchas muchas solicitudes y no os quedéis con la duda preguntar el teléfono del IDEPA está abierto permanentemente para todo el mundo o sea preguntar preguntar porque vale más preguntar que quedarse con la duda y después tener el remordimiento de saber o no si había podido obtener una ayuda preguntar no molestáis todo lo contrario cuantas más preguntas tengamos mejor os lo agradeceremos nos comenta Janel Cuesta entendemos que es posible compatibilizar un cheque para el análisis digital previo a la solicitud para inversiones 4.0 Sí, sí, por supuesto Vale, pues entendemos que no hay más preguntas ya no sé si si alguien quiere comentar algo más Bueno, no hace falta que calle para siempre siempre tiene otras opciones para preguntar Bueno, pues nada damos por finalizada la jornada muchísimas gracias gracias a todos Muchas gracias Muchas gracias Hasta luego Hasta luego Gracias Gracias por ver el video.